ay cuchis cuchis que no es de campo el señor esta bicha de tanto que está diciendo que la va a pasar que yo siento dolor de estómago la basada más grande que pueden encontrar una vasadita pero no llena porque estoy lleno gracias muy amables vaya chicos no veo la alejandra con su vasito la joana con su vasito quien falta que va a quedar no si es que de misión a cabal entre todos y está rica es que rico es que es como un postre delicioso imagínense esto lo ponemos en la red frío no 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 muy poquito mamá si yo he hecho tiene muy poquito que le pasa si es rico es rico en vitaminas y minerales fuente de proteínas así así soplando así se enfría quiero a nombre este no tiene nada permiso permiso de él es sin miedo al éxito papá esto es rico esto es delicioso eso es mi regulita sirve así quiero ahí hay candelita también si le quieren echar un poquito más de candelita le echan el problema sí claro de chocolatina sin pura chocolatina sabe sabe el olor el sabor todo pura chocolatina el olor no el olor no pero el sabor más o menos ni el olor se le siente a la vez si le veo un poquito yo oiga las horas hija yo para ser primera vez que pruebo me gusta ay que rico el día pasado no lo hicimos no lo hicimos el año pasado vinimos muy tarde ahora ya sabemos que tenemos que el día de enero sí muy tarde muy tarde no nos puede estar agarrando la tarde tiene que ser como a mediados de enero como la tercera semana de enero pero todavía está pasable el mío es el más rico yo quiero probar con miel o con azúcar un poquito de montón de azúcar que le echaron está bueno sin azúcar está con la mierda agarró dulcito pues sí pero vasos no hay está esperando así como en atapos esto está rico papá así le eché con carajo calientita como que no vendería ya ya le he probado a dónde leche con carajo más que leche de vaca natural porque ahí en la casa mis abuelos viven allá por san martín me levantaban cabal como a las cuatro y media solo para ir a tener en bicicleta será que es una familia con carro loco si va puede hacer puede hacer que dan familia mis apellidos son únicos y auténticos cuál es un apellido yo soy colocho cruz cc él es este cruz colocho cruz colocho no colocho cruz yo sé que son colocho cruzados ajá vaya entonces vivían allá en san martín y todas las mañanas todos los días no había un día que no me mandaran a traer leche como a las cuatro o cinco de la mañana y cabal donde la ordeñaban y todo y a mí siempre me ha gustado el carajo entonces mi abuelita ya era como costumbre que desayuno pero dónde conseguían el carajo lo compraban si lo compraban entonces pero es que hay mucha gente hay mucha gente que si los doctores los que son naturistas lo recetan con leche en ayunas el carajo o si no con agua tiempo también de tenerlo ahí estar otro pan tomando para la anemia pero no cáncer no sé pero me imagino que sí el carajo porque le decía al doctor que eso le ayudaba que le ayudaba vaya pero por lo visto no le resultó no es que imagina él le habían dado dos años que va a morir pero murió como a los ocho años ah pues sí para restaurar el hígado dicen que es bueno pero el carajo se deja en agua reposando pura agua se va dejando que se vaya aumentando aumentando y ahí se va tomando el tiempo que yo vivía solo allá en en san salvador yo mantenía mi cupada de fresco de carajo y siempre tenía a la vez que en día en la casa fue hasta chupada no sé por qué no le creo pero pero es que yo no sé por qué muchos que le hacen así como cara mala a este fresquecito o al fresco o a la leche le aseguro que si la salud lo vendiera lo compra si lo compra que tiene sabor a chocolate tiene sabor no es leche con carajo no es leche con carajo otra basadita para la vez no es que sabe bien sabe bien el miedo de esto es de que como el olor que tira ya el fresco he hecho tira como olor a patachuca mínimo se puede pero media vez tomado no tiene mal sabor ni sabe que rico no y es rico para los riñones para el hierro porque es bastante fresco para sangre claro que sí claro acabemos no, sí, claro déle, déle poquito si él y él dijo que sí va a tomar yo para mí va a dele otra basadita para chugar también está rico brinco que le hagan más la cara ya veo un montón de comentarios de la gente que así sabe bichos brutos no saben no saben lo que se está perdiendo caro es el carajo si es por nada es caro, es cierto y miren ustedes que no hicieron nada este trabajo es caro de estar pelando el carajo ese así como lo hicieron eso es caro por eso que cuando lo compran en el mercado en el supermercado así es muy poquito y si la ve de cara hace usted muy poquito ya pues tomate lo que pasa es que le puse un poquito agua tomada y todo lo he comido la leche le va a dar más sueño todavía si la bicicleta la hayan chorreada en la milla pero ¿sabes lo que estoy pensando? ajá pero mira no me vaya a culpar que toda esa mil peras la vaya a encontrar llena de pero ¿y por qué crees? es que hija eso es cuando cuando soy intolerante a la lactosa yo soy intolerante a la lactosa pero está bueno cuando soy intolerante a la lactosa sí del colon y todo te gusta pero lo que sí no me gusta es la reacción que va después porque me dura hasta dos es decir pero a vos también entonces me pregunto yo ¿por qué cuando dicen que andan tapadas estreñidas porque no toman leche? porque tiene que ser de vaca ay ay no de vaca toda leche que compra después arde el chiquito mucho agua le sale a uno pues sí pero tarde o temprano te tiene que destapar pero por ejemplo a veces ando del colon así llamada que no puedo mira esa madre la leche o sea que vos pareces del colon o será que será un lechito será que será una ratilla por ahí ay y clean la otra leche fue la con los frijoles me ponen así yo puedo no para mi frijol sí es para que tiene cuerpo de frijol dice que esa no trae lactosa desde la otra leche es que vos toma leche lactosada es que vos toma leche lactosada ah hija pero eso no es por allí pero yo también porque me daño aguirre aguirre quiere más aguirre 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 la gatita aguirre quiere más si vas a ir porque si tienes que regresar a la reunión ya tienes que estar allá no si está votando más donde le va a caer es que el choco lo tiró así pero ya el bagazo va el asiento el choco lo vino a votar el choco lleva trepas con esa calientita calientita es el asiento es lo único que no le tiene miedo a comer y tomar y aquí va a meter el micrófono que lo metas que yo al diablo no vi que tomara yo al diablo no vi que yo vi que no tomó el diablo nada el diablo no tomaste pues en ningún momento te vio tomando ajá y después lo vi que estaba con el gran con bote será que bruto el seco no tomó yo tampoco está rico le eché miel le quedó dulce le regó baldo no tomó casi a ver ahí mire yo como lo dejé es que como se va a desperdiciar no se le da la cara a esto y está bueno